¿Cómo estamos amigos de Tu Casa TV? Pues el día de hoy nos descolgamos aquí al Teatro Metropolitán a vivir este gran concierto de Urban Fall y Piso 21, dos agrupaciones que están en el gusto del público y que están en la lista de popularidad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy vamos a ver qué gente se dejó caer aquí al Teatro Metropolitán, si son verdaderos fans o son puro villamelón. Pero eso lo vamos a descubrir y eso sí, los vamos a poner a cantar. ¡Vámonos! No quiero ser malo en esta ocasión, pero lo voy a tener que decir. Mira, el niño está pálido de que no ha comido, todavía con el uniforme de la escuela, por venir a ver a quién, perdón. A Piso 21 y a los otros chicos. Dale, ponle esa brasura, enséñame. ¿Quién sería tu crush de Urban Fall? Fran. Fran. Andrew. Carlos. Carlos. Carlos, vaya dos, Carlos. Carlos. ¿Tres, Carlos? Fran. Fran. Andro. Bueno, dos, creo que Carlos fue el que ganó. La señora tratando de conseguir un boleto para pasarla a gusto y ver a los chicos de Piso 21, ¿sí o no? Sí, claro. La gorra, la pulsera de los tipos estos que van a cantar. Mire, si usted me espera 15 minutos, podemos ahí meter mano negra y la colamos. Órale. ¿Quién sería tu crush y de qué grupo? De Urban Fall. De Urban Fall, Carlos. Y de Piso 21, Janet. ¿Por acá? De Urban Fall, XS Edge. ¿Por acá? Pues de Urban Fall, Carlos. ¿Y quién? Y de Tu Casa TV, el Chucks. Por nada. Y yo te quiero más, aunque no me lo creas, yo te quiero más. Y hoy encontrarás lo que nos encontrará de todos los demás. Bueno, ¿qué le dirías a la agrupación de Urban Fall? Que nos quiero mucho y que nos amo. Que los ama, mira nada más qué cosa. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Muy bien, y ya los ama. Qué bonito. ¿Eso quién te lo enseñó a tu mamá? No. ¿Quién? Mi hermana y yo. No eres ejemplo para ella, ¿eh? No es cierto, no es cierto. ¿Usted desde cuándo es fan o por qué? Desde el primer día. Ah, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la conexión o qué? Pues es que soy mamá de Andrew, de Urban Fall. Oye, haber empezado por ahí, ¿verdad? ¿Quieres me llamas, me llamas? Exacto, estamos la verdad muy emocionadas y muy, muy, muy orgullosas porque este ha sido su sueño toda la vida y apoyarlo siempre. Ella dice, antes de entrar me echo mi cigarrito porque allá ya no se va a poder fumar, ¿es verdad? ¿No te vayas aquí? Oye, por el amor de Dios. Pero, pero este es el desmover. No, es el desmover. Ah, hoy es tu casa, te vea. Eres feo, hermano. Pero tengo gracia. Pero eres chistoso, sí, eso está bien, eso está bien y con eso consigues novia, ¿sabes? Para guapo este, papi. Para guapo este. Papi, para guapo. A ver, ¿por qué? No, trae una moleta. Esta dulce carcajala. Estaba dulce la anís porque hasta acá huele. Sigue vendiendo las gorras para que los cinco chavos sean conocidos en todos lados y pues ni modo los tipos estos, Urban Fall. Cuando tú quieras, mía. Más tu media, más hoy el que te da amor y el que te lo da hoy. ¡Ay! Ya sea que la agarra en papá sin permiso de la cartera, joven. Soy mamá. ¿Dónde está tu mamá? Ah, la sé. Yo, yo, que de dónde sacó el dinero. De la cartera del papá. Amigos, ya estamos a nada de que comience este gran concierto de Urban Fall y Piso 21. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya vimos que la gente trae actitud, viene con mucho pulmón para cantar y corear todas las canciones y nosotros ahora sí ya vamos a entrar porque si no, nos quedamos sin lugar, ¿verdad? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video!